Como teníamos previsto, yo le he hecho una invitación a Juan Castelucio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Adriana, para vos y para toda tu audiencia. Y gracias por la invitación. No, por favor. Al contrario, gracias por que pudiste venir. A veces hacemos notas por teléfono, pero nos gusta más que vengan acá porque es más activo, más podemos intercambiar y además promocionar estas cosas que son tan importantes, que existen desde hace muchísimos años. Hace muchos años que está la escuela. Y además, me parece que es necesario a veces renovar y contarle a la gente para que se puedan acercar, puedan tener actividades y demás. Contanos un poco. Sí, seguramente. Nosotros ya hace más de 30 años que existe la escuela, pero bueno, yo estoy a cargo de la dirección hace un año, algo menos. Y bueno, estamos tratando de promocionarla toda porque mucha gente todavía no conoce y no sabe de la importancia que realmente tiene el centro. Porque bueno, nosotros dictamos todo tipo de cursos donde tenemos mucha salida laboral porque se hacen, se capacitan montones de alumnos. Y bueno, y todo eso queremos que se conozca, que se difunda, porque realmente es importante en un momento como este poder tener una salida laboral en estos casos, ¿no? Vos sabés que yo lo contaba ayer cuando contaba que ibas a venir, que en su momento yo fui a aprender, estoy hablando hace muchísimos años, repostería. En ese momento se enseñaba de todo, ya funcionaba y estaba en otro lugar. Así que tenemos que recordarle a la gente porque pasó por diferentes direcciones. Sí, sí. Hoy estamos en las calles 10, entre 25 y 26, la ex escuela técnica. Pero bueno, esperando también un poquito la inauguración del nuevo edificio que lo tenemos al lado de la escuela técnica allá en 18 y 36. Así que bueno, me faltan algunas gestiones y yo creo que ya lo estaríamos inaugurando. Un edificio totalmente nuevo, totalmente equipado. Un sueño cumplido de muchos años, ¿no? Vos sabés que yo paso todos los días por ahí, veo la luz prendida, digo, puede ser que sea rápido, porque en definitiva también lo que pasa es que se deteriora porque no está habilitado, no está habitado, digamos. Y ya le daría otra mirada, tendría un lugar más tranquilo, más fijo, más claro. Y me parece que eso está bueno también. Contame un poco los cursos que tienen, lo que están dictando ahora, por ejemplo. ¿Y la cantidad? ¿Tienen muchos alumnos? ¿Va mucha gente? Sí, mira, nosotros tenemos una matrícula alrededor de 500 en el trayecto lectivo del año, ¿no? Pero te quiero leer un poquito porque realmente hay cursos que son muy interesantes donde realmente hemos tenido microemprendimientos, salidas laborales. Así que bueno, hemos dado este año mantenimiento de edificios, confección de bolsos y mochilas, gasista, cocinero, conservación de alimentos, capacitación en venta, montador electricista, programador, peluquería, entre otros, ¿no? Elaboración de alimentos a base de soja, confección de lencería, electricidad industrial. Después en lo que es la parte de informática tenemos técnicas de diseño gráfico, diseño de página web, tejido en telar, limpieza institucional, marquetería, carpintería, cocinero para comedores escolares, modista, entre otros. Pero... ¿Bastantito? Son muchísimos, son muchísimos y la planificación del año que viene, o sea, el 2020, es un poquitito más importante, donde buscamos las necesidades de la comunidad y estamos tratando de adecuarla a la planificación 2020. Pero más allá de eso, más allá de que los cursos están teniendo buena matrícula, mucha salida laboral. Además, hacemos algunas cositas extra, como, no sé, por nombrarte algo, peluquería se da en un barrio. En vez de llevarlo al centro, lo llevamos a un dispensario en 25 y 201, el dispensario Milagro. Bueno, ¿y qué hacemos? Como enseñamos ese curso, vemos cómo podemos ayudar un poquito a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Las prácticas profesionalizantes que debemos hacer, ¿qué hacemos? Hacemos cortes gratis a la gente ahí del barrio. Así que, bueno, tratamos de implementar un poquito lo que es la práctica profesionalizante, como el curso de gasista de tercera. ¿Sabés qué me acuerdo? Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Me acuerdo yo que cuando fueron a... Me anoté yo para que fueran... Estaba Irusta en ese tiempo. Es gasista. Que era gasista y que estaba ahí, tenía sus alumnos y fueron a mi casa para ver cómo podía ser para la instalación de gas. Me orientaron en todo, después no compré nada, sigo con el gas de la garrafa, pero bueno, en su momento fueron y salieron de ahí, los alumnos salían de ahí. Por eso digo, la trayectoria que tiene es importante. Sí, además de que es importante, quiero regalizar que el curso de gasista, bueno, ahora cambió un poquito en Argas, cambió la modalidad, el tipo de diseño curricular, pero el gasista de tercera, el gasista de segunda, para matricularse como gasista, tiene que hacer el curso del centro de formación profesional. Bien. O sea, matricula. Bien. Lo mismo el de electricidad, o sea, vos te querés matricular con los cursos de montadora electricista e electricista instalador, podés matricularte como electricista. O sea, quiero recalcar eso porque es muy importante en la comunidad. Sí, sí, sí. Como los auxiliares que hacen cursos para que le dé puntaje, son los cursos del centro de formación profesional... Mirá vos, eso no lo sabía yo tampoco. Que le da puntaje, sí. Entonces, por eso es que, bueno, hay mucha demanda de eso. Y te contaba, el curso de gasista, este año, las prácticas profesionalizantes las hicieron, haciéndole mantenimiento a todos los calefactores de consejo escolar, consejo deliberante, secretaría de asuntos docentes, todas las entidades escolares que nos pidieron, fuimos, le hicimos todo el mantenimiento. Así que, bueno, quiero decir que tratamos de, además, colaborar con la comunidad. Claro, prestar un servicio. Qué bueno, qué bueno. En todos los... Bueno, hay algunas cosas que no salen, pero, por ejemplo, peluquería, como bien vos dijiste, esas cosas también las hacen en diferentes dispensarios o solamente en uno? Este año... En ese. Porque, bueno, eso nosotros necesitamos que nos pidan para, o sea, para saber las necesidades. Pero salimos, el interior, Norberto de la Riestra, Mosconi... Ah, mira, bien, bien. Sí, 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 sí. Este año se dio electricista, montador electricista y electricista instalador en Norberto de la Riestra. Se dieron cursos de cocina, conservación de alimentos en Mosconi. Y vos me decís, la verdad que nosotros lo que tratamos de hacer en el centro es una salida laboral. Bueno, yo te puedo asegurar que hoy en Mosconi hay cuatro o cinco chicas que están haciendo conservas y las están vendiendo, las están comercializando y yo he comprado. Espectacular. Bueno, cuando compré de nuevo, acordate. Totalmente. Yo pedí a ella, no. Pero qué bueno, porque a veces uno dice, se pone a pensar y dice, no, por ahí estos cursos, qué sé yo, no. Son todos con salida, todos tienen salida laboral. Totalmente. Bien, vos lo decís. Totalmente. Conservas, corte, lencería, todo lo que sale y además se puede hacer más económico porque estás estudiando, porque lo podés hacer. Hay un montón de cuestiones que trae. Después, bueno, una vez que terminás, ya te podés ponerte un lugar o como sea. Sí, sí, seguramente. Nosotros lo que estamos trabajando en este momento, porque tratamos, tengo un grupo de profesores que se han puesto la camiseta del centro y están trabajando y todos los días aparecen con ideas nuevas y realmente me encanta, pero bueno, ahora me propusieron hacer una bolsa de trabajo. Bien. O sea, que nosotros tengamos un listado de todos los alumnos que se dedican a los distintos oficios y bueno, entonces nosotros desde el centro mandamos a los distintos lugares la cantidad de gente que tenemos disponible para hacer trabajos. Entonces, a vos te habrá pasado que una canilla no corta y no conseguimos quien lo haga o tantas cosas así como en carpintería, como en electricidad, la tecla. Bueno, nosotros vamos a tener gente disponible, entonces vos entras a la página y vas a tener un listado de gente que se está dedicando, o sea, alumnos y exalumnos se están dedicando a eso de los distintos oficios. Bien, bien. Qué importante lo de la bolsa de trabajo, porque es verdad, vos sabés que yo tengo que andar preguntando, ¿quién me puede hacer esto? Que me cobre barato, las preguntas de las dueñas de casa, va, de todos. Que me cobre más barato, fíjate que quiero hacer esto y no puedo, o no consigo, no sé a quién llamar, porque además también tiene que ver con la confianza que uno tiene con la persona que vos llamás para trabajar. Por ahí ya saliendo de un lugar así uno sabe y tiene la tranquilidad que es una persona conocida y todo. No es por nada, pero es una cuestión de la realidad de hoy, digamos. Sí, tal cual. Y además mucha gente que tiene para trabajar que seguramente ha aprendido y no tiene posibilidades. Es así, es así. Realmente creo que nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos necesidades de oficios y no conseguimos. Entonces, bueno, se nos ocurrió esto y ya lo estamos poniendo en marcha. Así que, bueno. Me encantó lo de la bolsa de trabajo. ¿Hay algunas otras materias que por ahí te faltan nombrar? No, lo que vamos a tratar en el 2020 de poner en funcionamiento la impresora 3D con los cursos de programación. Ya van a estar allá. Y ya esperemos que estemos allá. Estamos dejando algunas cosas relegadas para hacerlo en el edificio nuevo. Pero te quería contar que también estuvimos en la sociedad rural, que tengo que agradecer a la sociedad rural por brindarnos un espacio, un espacio importante, y donde el curso de programador causó un poquito de sensación por las cosas que hicieron los chicos, que entre ellos, no sé si habrás escuchado, hicieron el voto electrónico para elegir delegado en el centro estudiantil, algo así, ¿no? Bueno, eso lo hicieron todos los chicos de cero. O sea, no agarraron una notebook y le agregaron un programa. No, no. Hicieron... Desde el primer momento. Exacto. Exacto. Hicieron todo y realmente quedaba la gente encantada. Después hicieron algo que por ahí no sirve a nosotros, no sé si a vos, a mí seguro. Inventaron un despertador, una alfombra despertador. Sí, decime porque le voy a regalar una a mi jefe. Bueno, tal cual. Vos sabés que los chicos hicieron el despertador y esa alfombra con sensores. O sea, la alfombra vos la ponés, tiene dibujados los pies, ¿no? Entonces vos la ponés lejos de la cama, empieza a sonar, porque ¿cómo hacemos cuando nos suena el despertador? Lo apagamos y decimos, bueno, ahora nos levantamos y no nos levantamos más. Esa alfombra va lejos, empieza a sonar el despertador y la única forma que se desactive, si te levantás y te parás sobre la alfombra. Yo me sonrío, porque te juro que me llama la atención, pero está bueno. Está buenísimo. A mí también me asombró en el primer momento, pero después digo, claro, uno apaga el despertador y sigue durmiendo. Acá no podés apagarlo, tenés que levantar, pararte de arriba y ahí, bueno. Va a tener mucha salida para los chicos de la escuela. Ya veo las madres comprando, porque viste que van a ir a la escuela temprano. Pero ni lo dudes. Así que bueno, realmente la gente iba y se quedaba encantada con eso. No, ni hablar. Y eso le ponen un costo, obviamente, si vos lo querés comprar. ¿Cómo lo manejan los chicos? Porque además están aprendiendo, están estudiando, tienen ganas. Está igual, nosotros no comercializamos. Ellos lo inventan, lo hacen y ahí termina lo nuestro. Después, si los chicos se quieren hacer un microemprendimiento para hacer la comercialización de ellos, nosotros se lo podemos gestionar, pero todo por fuera nosotros. Nosotros hacemos el invento o hacen el invento. Tenemos un profesor de programación que realmente es un monstruo, que es Nahuel Tessoni, que es el encargado. Sí, lo conozco, sí. Realmente, cada idea que traen los chicos, él empieza a desarrollar. Fue el colaborador directo del semáforo inteligente para la escuela técnica. O sea, como nosotros tenemos algunos cursos en técnica, bueno, ahí trabajaron en conjunto e hicieron este semáforo inteligente, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, realmente el centro está brindando un montón de cosas que por ahí la gente no sabía. Yo decía, por ahí hay gente que no sabe, que realmente sigue funcionando, que tiene una buena llegada, que tiene una salida laboral, que es una manera de aprender algunas cosas. O sea, aún sabiendo, hay gente que va para perfeccionarse o aprender un poco más, porque viste que todos los días hay que aprender un poco más de cada cosa. Entonces, está bueno. Sí, seguramente. Bueno, te cuento otro proyecto, porque nosotros estamos demasiado activos. Que le presenté a la inspectora distrital, a Lorena Silotti, que realmente nos acompaña en todo lo que necesitamos, también agradecerle. Que es ver si podemos captar todos esos chicos que egresan de las secundarias. Porque yo te digo, ¿cuántos chicos egresan hoy de todas las secundarias? X cantidad. Un porcentaje, pongámosle algo, 25% de los chicos se van a estudiar a Buenos Aires La Plata. El otro 25% estudiará acá en el instituto. Pero tenemos 50% que quedan con el título de secundaria buscando trabajo. Y nada más que eso. Yo les decía, ¿por qué no los capacitamos en quinto, sexto año? Y ahí van a tener, cuando terminan el secundario, una capacitación o una orientación realmente de lo que ellos les gusta. Tal cual. Entonces, bueno, es más fácil poder empezar a trabajar como cuenta propista, en relación de dependencia. Tienen antecedentes, o sea, podés entrar al mundo laboral con un antecedente que realmente hoy se exige y bastante, ¿no? Sí, bastante. ¿Desde qué edades pueden ir a la escuela? A partir de los 16 años. Bien. Así que, bueno, estamos abiertos para cualquier consulta, cualquier necesidad que tengan, que no duden en arremarse a la escuela, que ahí le vamos... Bien, bien. Me quedé pensando, te lo juro en la alfombra, cuando te quedás, porque vos decís, no se me hubiese ocurrido nunca. No sé, no salió y no lo sabía. Me quedé colgada en eso, porque me llamó la atención. Es una realidad, te tenés que levantar, pisar y no te queda otra, ya te quedás levantada. Bueno, sacando que tengas ganas de acostarte de nuevo, pero... Bueno, pues ya es más difícil. Más complicado, ¿viste? Porque no... Tal y cual. Pero digo yo, ¿cuántas cosas se pueden inventar? ¿Cuántas cosas se pueden crear? Y eso también depende del acompañamiento, de la institución, de un montón de cuestiones. Sí, tal cual. Porque solo no lo podés lograr, obviamente. No, 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 realmente tengo un grupo humano que es extraordinario, porque, bueno, qué sé yo, te sigo nombrando, bolsos y mochilas, está fabricando bolsos y mochilas, ¿no es así? Pero, ¿qué hicieron? Empezaron, aprendieron, los trabajos son excelentes. Antes de continuar, quiero, acá al aire, invitarte para comprometerte a que vayas a la fiesta de fin de año, el 14 de diciembre, donde entregamos los recordatorios a los egresados, y después exponemos todos los trabajos del año, para que veas un poquito la cantidad de trabajo que se hacen. Y te decía, bolsos y mochilas, ya estamos cerca del fin de año, una vez que aprendieron que hacen unos trabajos maravillosos, empezaron a reciclar, empezaron a hacer con jean viejo, con ropa en desuso, empezaron a hacer bolsos y mochilas. Y yo digo, mirá, qué linda salida de un jean que lo tenés para tirar a una mochila que tiene un costo importante, ¿no es así? Tal cual. Y además, teniendo en cuenta, como bien vos decís, la época que se avecina, que por ahí lo usan o para irse de vacaciones, la mochila, el bolso, hay un montón de cuestiones en el medio, y qué bueno que lo puedan hacer y qué bueno que tengan inmediata salida laboral, porque eso es inmediato. Sí, sí, además, ya te digo, ellos lo pueden hacer para ellos o para comercializar, porque realmente vos pensás que tiene un costo cero. Y bueno, algo que también quería recalcar, que el centro, a través de los planes mejoras y demás, está con toda la maquinaria para todos los cursos, o sea, no es que les enseñamos más o menos con una maquinita, no, 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 tenemos, qué sé yo, carpintería, tiene una carpintería completa, bolsos y mochilas y todo lo que sea indumentaria, todas las máquinas de coser, comunes, recta, overlock, todo. O sea, eso por plan mejoras, la cocina con hornos eléctricos, con hornos comunes, hornos piseros, tenemos realmente amasadora, bueno, todo lo que realmente se necesita por el plan mejoras, está totalmente equipada la escuela al 100%. Bien. Un entusiasmo tiene Juan, yo lo escucho con un cariño, contame los horarios. Bueno, nosotros los horarios de atención al público es de 13.30 a 21. Bien. Y la carga horaria de los cursos difiere según el curso, pero tenemos cursos de tarde que entra entre las 13 y las 15, o las 17, después tenemos turno noche que es a partir de las 19 horas, porque viste que hay mucha gente que trabaja y bueno, entonces tratamos de que los cursos... Acorde a los horarios. Exacto, acomodarlo a los horarios. Y es así, así que vaya gente a consultar y eso, o más o menos, porque por ahí la verdad es que hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe y hay mucha gente que va a consultar, realmente se acercan principalmente en esta época a ver si ya tenemos la planificación 2020, que todavía no la tenemos, no tenemos la aprobación, pero que en poquitos días seguramente la vamos a tener y yo te voy a traer ya todo lo que va a ser la planificación o los cursos 2020. Pero no, no, la gente se arrima, la gente se entusiasma cuando ve el tipo de curso y después a veces queda hasta maravillada, dice, ay, me gusta también este, me gusta hasta... O sea, bien por algo puntual y después se van más indecisos que como llegaron, pero bueno. Bueno, lo importante es que por algo van y van a decidir seguramente después si siguen qué curso hacer o no, porque por ahí se encuentran con que hay otro curso que le gusta más que el que iba a ser y termina anotándose en ese. Seguro, yo me acuerdo... Hay muchas posibilidades. Hay un caso puntual de una chica que iba a quinto año y en sexto año, cuando terminaba secundaria, se iba a estudiar derecho o algo de eso. Pero en quinto dijo, quiero hacer un curso de cocina porque tengo ganas, porque me gusta. Entonces hizo un curso de gastronomía en la escuela. A la escuela le gustó tanto que se fue a estudiar, pero se fue a estudiar de chef. Se recibió y hoy está trabajando de eso. O sea, nada que ver con lo que iba a hacer, le cambió la vida. Solamente que por probar, ¿viste? Hay cosas que... Bueno, yo probé repostería y no fue lo mío, deserté. La cocina no es lo mío. Pero digo, hay cosas en las cuales te entusiasmas. Seguramente. Y habrá gente que está escuchando y va a ir a preguntar. Porque hay mucha gente que tiene ganas de estudiar, de aprender, de tener algún oficio. Hasta el más mínimo. Porque hoy todo cuesta y hay mucha gente que realmente, como vos decías al principio, está sin trabajo y tiene ganas de hacer algo para rebuscarse la... sería la palabra exacta. Seguro. Entonces ahí está. Y está bueno, me encantó lo de la bolsa de trabajo. Porque realmente es no saber. Yo el otro día, te cuento algo íntimo. Tenía que... de la casa. Tenía que arreglar una persona y no sabía a quién llamar. Entonces tuve que andar preguntando y un señor que hace de todo un poco, terminó haciéndolo. Y bueno, qué mejor que darle la posibilidad a alguien que ha estudiado y que puede hacerlo y tener un lugar donde ir a buscar a esa gente. Nos pasa todo, Adriana. Bueno, o sea, no solamente yo el otro día, un calefactor, tuve que llamar al instructor, mandarme a alguno de los chicos porque los que conocía no podían. Además el trabajo es chiquito, entonces no pueden dejar. Y bueno, entonces eso a nosotros nos favorece porque arrancan con trabajos chicos, que sería lo ideal. Tal cual. Y se van haciendo conocer. Realmente es interesante. Sí, sin lugar a dudas. Juan, yo te agradezco que hayas venido. No sé si querés contarnos algo más. Y obviamente esperamos, voy a ir el 14 cuando cierren y además no solamente a ver, sino que después vamos a estar acompañándolos para lo que va a ser el 2020. Bueno, yo te agradezco mucho. En el nuevo lugar. Te agradezco mucho. Esperemos que, bueno, si inauguramos también te vamos a contar allá en la inauguración. Pero bueno, por lo pronto vamos a terminar este año el 14. Vamos a hacer una muestra de todos, todos los trabajos para que la gente se interiorice. Vamos a hacer ya una preinscripción de todos los cursos para ese momento que esperemos lo tenemos aprobado. Así que nada, agradecerte a vos y decirle a la audiencia que estamos en 10, 26 y 27, ex escuela técnica. Y que bueno, que se arrimen, que ahí vamos a tratar de evacuar todas las preguntas que tengan, las necesidades de los saberes. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por el entusiasmo, porque tengo un entusiasmo bárbaro con entrar en la escuela. Y te agradezco que hayas venido hasta acá. Y bueno, ya sabés dónde estamos, sos bienvenido. Y cuando quieras difundir alguna cosa, no tenés más que acercarte. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Gracias.